El Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha realizado un ejercicio práctico con agentes de medioambiente que la próxima campaña de incendios serán adscritos al dispositivo de emergencia en la provincia de Jaén. El simulacro, que ha tenido lugar en la zona de la Cruz de Chimba, ha contado con la participación de 12 agentes, dos técnicos de operaciones, un conductor operador y la unidad móvil de meteorología y transmisiones. La práctica ha consistido en la simulación de un incendio forestal de pequeñas dimensiones. Los agentes de medioambiente han desarrollado la labor de dirección de extinción, así como de enlace de comunicaciones sobre un terreno poco favorable para las mismas. Se trata de poner a prueba los mecanismos de respuesta, verificar protocolos y avanzar en la coordinación entre los operativos para estar preparados en caso de situaciones reales, que son los fines últimos de este tipo de actuaciones.